Wuhan, la gran urbe china que de la noche a la mañana se vio por sorpresa aislada y confinada tras ser la primera en sufrir el coronavirus, trata hoy todavía de recuperar su vida con mucha precaución. A las 10 de la mañana del 23 de enero de 2020, esta ciudad de 11 millones de habitantes despertó totalmente clausurada con sus accesos cerrados, las calles desiertas y la gente metida en sus casas, en medio del pavor por una enfermedad de la que se sabía bien poco. En los primeros momentos del inédito aislamiento, algunos todavía pudieron salir a comprar comida en las pocas tiendas que permanecieron abiertas, pero al poco estas también cerraron y nadie salió de sus casas durante cuatro semanas. Llegaron los días más terribles, los enfermos se multiplicaban y los hospitales sin medios ni personal suficiente para luchar contra un virus casi desconocido entonces no daban abasto para atender a todos los ciudadanos que mostraban síntomas. Muchos eran devueltos a casa sin un diagnóstico claro y algunos murieron allí sin saber siquiera de qué o sufrieron solos y en silencio la enfermedad, sin apenas información sobre su alcance o sus eventuales secuelas. El miedo a lo desconocido y la falta de comida fueron la mayor preocupación de los juaneses esas primeras semanas. Sin embargo, en poco más de siete días, China construyó el Hospital de Campaña de Huoxenshan, uno de los dos que levantó en tiempo récord en la ciudad con módulos prefabricados para paliar la falta de camas hospitalarias. Ahora, la mayoría de la gente no quiere hablar de cómo fue esa experiencia hace un año y la que sí lo hace pasa enseguida por encima de los recuerdos para destacar lo bien que está ahora la ciudad que la gran mayoría considera la más segura del mundo. Aunque desde el 8 de abril Wuhan ha ido renaciendo poco a poco y tiene una animada vida cultural y nocturna, la capital de Hubei está lejos de ser la misma de antes.